Damos otra noche, calentándonos Váñanos el suelo y sofocándonos Rosando tu cuerpo, asuntándonos Tienes cara de casa, calentándonos Tú quieres duro, dale duro papi, dale más 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 Tú quieres duro papi, dale más Tú quieres duro, dale duro papi, dale más Tú quieres duro papi, dale más Yo no tengo miedo, yo solo tengo miedo Vamos, pescando, creímoslo Voy a poner la paya, mentón, duelos Seguimos jugando a las ripetas en el curso Dale gama, guaya, vamos a patrarnos en la playa Esto no se acaba hasta que viene la coja Para igual Más de la coja de tu navaja Y ya te rezona pa' borrarte con la caja Vale, no viste a ti, yo soy tu hombre Te pedí niña, mulega Cómate que tú eres más ruega Me deja tu pato que yo no corro tu juega Canto con el cómodo, yo rompo en discoteca 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 Tú quedes duro Dale duro, papi, dale más duro Tú quedes duro Dale duro, papi, dale más duro Peco estuvo Dale duro, papi, dale más duro Tú quedes duro Dale duro, papi, dale más duro Dale duro, papi, dale más duro Peco estuvo Mamá jugueta, juega, quédate a tu Tanto tan estrella, canto como amor En la pastura completa Manos que cambien son como cuyo Pa' el sticky glucónielo Lo dejamos en la cabeza Peca, son papi, TV él't � combustible, crime, que yo le he asurado Que yo loco rojo, rueca Tanto como el hobo de los rompe discoteca ¿ skal vi qué? Con lo rojo en discoteca Tanto como el hobo de los rompe discoteca Tanto como el hobo de los rompe discoteca Tanto como el hobo de los rompe discoteca ¿ costing qué? Con lo rojo en discoteca Tú quedes duro Dale duro, papi, dale más duro Tú quedes duro ¿ Sur pane, parody más duro Cukouedes duro Dale duro por mirar el más duro Eso es duro Dale duro por mirar el más duro Tú quieres duro Dale duro por mirar el más duro Tú quieres duro Dale duro por mirar el más duro Eso es duro Dale duro por mirar el más duro Esto es el bambino En la misión En perder pronto el D-Rack Con humildad Los verdaderos Rompen discotecas Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Tú sabes Dani Vamos pa' la calle Gusto Aquí no hay miedo Lo dejamos en la cabeza